hola cómo están bienvenidos a mi canal Liz Garden nuevamente y como siempre les doy la bienvenida por estar aquí conmigo y por escuchar este consejo que hoy tengo para ustedes estoy muy muy contenta de grabar este vídeo porque era un vídeo que yo ya tenía muchas ganas de hacerlo y ahora sí corre vídeo el día de hoy vamos a hablar de magia si creíamos que no había cosa más bella para admirar que las plantas a nosotros que nos gusta la jardinería les quiero platicar que si hay otra cosa bellísima que podemos combinar perfectamente con las plantas y que juntos estos dos elementos naturales hacen una explosión de belleza nuestros jardines y de que les estoy hablando de las piedras si las piedras fíjense que hace tiempo cuando mi hija era chiquita normalmente ella llegaba a casa siempre y traía una piedra y luego traía otra piedra y después ella veía mucha belleza siendo una niña en las piedras y si a mí empezaron a gustarme las piedras y después me di cuenta que al observar las tienen una belleza particular las piedras que vemos en los ríos inclusive las piedras que vemos a veces en las montañas o las piedras más rústicas o rudimentarias son muy bellas al igual que las plantas y aunque no son seres vivos son seres que están dotados de muchos minerales maravillosos que forman estos sedimentos que a la vista son simplemente espectaculares entonces después me fui enamorando un poco más de las piedras y fui adquiriendo algunas para decorar mi hogar como es el caso de esta que está adentro de mi casa y que la tengo en una mesita de decoración y es muy bonito decorar o tener espacios decorados con piedras preciosas pero es mucho más bello cuando nosotros que nos gustan las plantas hacemos una combinación de los dos bueno es una explosión realmente de belleza decorativa en cualquier rincón que nosotros las pongamos y aunque hay gente que les atribuye pues propiedades cósmicas no es mi caso la verdad es que yo les atribuyo su belleza lo que son para mí que son sedimentos naturales compuestos de diversos minerales que se encuentran en la naturaleza que se van haciendo sedimentos y estos sedimentos nos brindan estas bellezas estas bellezas en diferentes aspectos y pues yo tenía muchas ganas de plantar en piedras para poderle dar un toque todavía más bello y realzar la belleza de mis plantas entonces me di a la tarea de buscar dónde y en qué plantar mire en el caso de esta pues es una es una piedra que yo en uno de mis viajes viendo plantas el jardinero que estaba ahí me dijo sabes tengo algunas plantitas y me enseñó las plantitas me gustaron mucho y me dijo se la puedo plantar en una roca caliza y yo ay dios pues iba a viajar y entonces yo decía bueno pues cómo me la voy a traer pero bueno pues a ver plantamela en una roca caliza quedó de irme la entregada a mi hotel y la verdad yo no sabía en qué roca me la iba o piedra me la iba a plantar porque él me dijo que tenía que hacerle los agujeros y que se iba a tardar uno o dos días cuando me la llevo a mi hotel era esta hizo dos huecos y la labró porque es toda una artesanía que ustedes utilizan una roca así en su forma bruta por así decirlo y que les caben para poder crear huecos hay unos que ya vienen algunos huecos y yo veo que la gente los usa así tal cual y son muy hermosos en este caso ese jardinero que me encantó lo que hizo él la labró un poco para que me quedaran estos orificios y bueno planteé esto y esta está así tal cual en el piso de mi jardín y otras tres chiquitas y la verdad es que se ve súper bonita pero quería encontrar alguna con cuarzo me gusta mucho el color del cuarzo y me gusta mucho en su forma más bruta posible y entonces empecé a buscar y ahí vi con una persona que me parece maravilloso su negocio y que la verdad quiero promoverlo aquí y quiero comentarles de ella ella se llama lore guerrero y aquí en la cajita de descripción les voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder a su página realmente tiene piezas hermosísimas y yo le dije la verdad que me parecía una artesanía total lo que hacía obviamente ninguna piedra es igual entonces pues tú ves una pieza que te gusta y a mí me pasó pues ya la había vendido lore y me está ya no la tengo pero tengo hasta otras pero todas bellísimas y todas hermosísimas me gustó mucho el profesionalismo que ella maneja para darte una respuesta prácticamente inmediata que tú le escribes que tienes interés de adquirir sus piedras y hace los envíos al otro día se tardó 24 horas de que yo hice mi pago para cuando ya estaban aquí en mi casa estos ejemplares preciosísimos me gustaron mucho es más pensé que eran más chiquitos porque no van a creer el precio es la verdad un precio súper accesible súper súper accesible aún pagando la paquetería que es la que te viene costando más cara a veces que la misma pieza este la verdad es que tiene unos excelentes precios y les digo que me gustaría promoverla no buscando algún beneficio propio me gustaría promoverla porque me gustaría promover a todas las personas que que emprenden un negocio y que lo hacen con calidad y profesionalismo creo que esa es la base del éxito de todo lo que nosotros emprendemos hacerlo con cariño tener una atención excelente hoy en día se ha perdido esa calidad en el servicio y creo que lore y te felicito lore si estás viendo este vídeo porque creo que lo lograste perfectamente me diste una atención súper personalizada me encantó tu trabajo y se lo escribí por ahí es un trabajo de artesanos porque realmente lograr poder tallar estas piedras para que sean funcionales como macetas es mucho trabajo entonces ojalá la visite no nada más tiene macetas tiene muchas otras cosas y sus piedras son de una calidad excelente una vez que ya les dije dónde la pueden adquirir y si quieren hacerlo donde pudieran encontrarlo quiero decirles cómo voy a plantar y que voy a plantar aquí en estos dos maceteros o macetitas de piedras si ven este es un onyx este es un mármol y las dos son de una belleza espectacular para esta que me encantó elegí esta filia esta filia peperomioides este es una planta muy linda y últimamente se ha puesto así como que muy buscada por todos los coleccionistas de plantas y la verdad es que es muy bella es muy bella es una plantita que creo que en combinación de estas dos bellezas va a ser una cosa mágica y hermosa les quiero decir una cosa antes antes de plantar que hay que preparar las macetas dependiendo en que de qué materiales están hechos nuestras macetas hay que prepararlas de diferentes formas y a qué me refiero con prepararlas si va a haber que poner drenajes si va a haber que hacer agujeros orificios si las vamos a dejar sin orificios eso es muy importante en este caso yo le pedí a lore que me hiciera unos orificios a ver si aquí los pueden ver en el vídeo están aquí al fondo me hizo dos orificios y yo sé que es muy complicado muy difícil hacer orificios en la piedra entonces están perfectos la piedra suele ser un poco porosa aunque están muy comprimidos los minerales en ellas este está por ejemplo pues es una piedra volcánica y la piedra volcánica es súper súper porosa está prácticamente le puse la tierra como yo la preparo y listo ahí se sembraron medio puesto se ni siquiera enterrado ni nada y solito se han dado de una manera espectacular la vamos a quitar de aquí para poder trabajar en estas y para poder enseñarles cómo voy a preparar el sustrato para ella ok voy a hacer una preparación rápida porque ya les había dicho que les iba a decir cómo cómo es que yo preparo mi sustrato pongo perlita este es para el caso porque voy a plantar los suculentas más bien cactus suculenta en estas piedritas y la pila que requiere que esté muy muy drenado el sustrato que le vamos a poner entonces le voy a poner perlita me encantaría decirles una taza dos tazas un tercio dos tercios pero la verdad es que yo al principio era muy muy buena alumna y así como me decían todo y entonces medía y entonces pero ya con la del tiempo y la práctica poquita que he adquirido la verdad es que ya lo hago el tanteo y yo nada más reviso que esté un poquito suelto mi sustrato y con eso digo está perfecto pero en una proporción casi casi les digo que yo pongo partes iguales de todo entonces no no es tercios ni nada prácticamente son mezclas iguales o al tanteo como decimos los mexicanos que es como ustedes vayan sintiendo y hay otra que es muy suelta de hecho usan a veces una o la otra a mí me gusta combinar las dos que es esta así la compro las compro por kilos con un proveedor aquí en monterrey y esta es una vermiculita que esta es otra otro este componente que le podemos poner al sustrato y también es igual de suelto que la perlita sin embargo te aporta otros minerales y otras cosas que enriquecen nuestras plantas diferentes a los de la perlita entonces pues hago una combinación de las dos entonces aquí tenemos la perlita la vermiculita y uso mucho este este es un compost que lo uso yo pues prácticamente como si fuera tierra este y es un compost de champiñón miren no sé si aquí lo puedan ver este este compost es pues prácticamente una tierra pero es una tierra que si se compacta mucho entonces la verdad es que ya al ponerle la vermiculita la perlita pues ya hace una función de más drenaje y después le agrego lo que nunca puede faltar como ya se los había dicho que es el humus de lombriz entonces le agregamos humus de lombriz les digo que el tanteo pero prácticamente son partes iguales y si no le van ustedes mezclando a que ustedes la sientan que es una tierra suelta no excedan mucho en la perlita y no le exageren de más porque si no queda un sustrato muy 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 drenado muy aireado y eso hace que seque rapidísimo y tengamos que ser esclavas del riego que no se trata de eso se trata de que esté enriquecida la planta y nos permita también pues hacer otras cosas y no vivir pendientes de que ya se secó la tierra y demás la verdad es que la composta de champiñón a mí me ha servido muchísimo porque este si se compacta mucho y si queda muy húmeda entonces me gusta más que la tierra para jardín una vez que tengo así la mezcla si la ven pues está soltecita o sea la verdad es que se ve en esta ocasión mucho muchísimo más blanquito que es la perlita pero en realidad es porque la vermiculita que es un poquito más dorada este y la perlita ya dan la impresión de que es más aireación que tierra pero no o sea ya que le vimos si ustedes sienten que les falta un poquito más atrévanse no pasa nada póngansela si vieran que a la mera hora se les está secando muy rápido el sustrato bueno pues a la mina ya plantado le agregan humus de lombriz y eso acuérdense que compacta ya tenemos esto que hago miren esta es una tela mosquitera así la conocemos aquí en méxico como la tela que ponemos para proteger este cuando abrimos nuestras ventanas que no entren mosquitos y demás yo la compro así la compro en home depot y la corto o si no si tienen un pedacito de tela que sea porosa también la pueden utilizar y la pongo como una camita a veces trato de no abusar de la piedrita de drenaje ese va a ser el vídeo de mi próxima semana por eso ahorita no voy a entrar en detalles con esta piedrita pero la gente la utiliza y hace un abuso de ella y lo único que hace es que la humedad suba al tallo y no queden las raíces entonces cuando la vayan a utilizar por favor que sea una capa muy delgadita dependiendo la profundidad de sus macetas y el tamaño de las raíces de sus plantas ok entonces yo la voy a usar aquí que ya tenemos la piedra pero yo la voy a usar para que haga un poquito de peso en la malla que yo le puse al drenaje un poquito muy poquita no exageremos ok vamos a hacer lo mismo para esta de acá le ponemos la mallita ninguna ciencia tiene la mallita recortada y así sobrepuesta ok y vamos a hacer lo mismo cuánta lis cuánta le ponemos la que ustedes quieran pero que sea una capa muy delgadita hay trozos muy grandes o sea la verdad es que comprenla lo más triturada que puedan hay negra este hay una más blancosa y ahí está roja que sea piedra volcánica ahora qué vamos a hacer voy a sacar la pilea en otro tiesto diferente al que prepare porque a veces las vemos y decimos es que viene perfecta y se ve súper bien y el vivero estaba muy bonito y se ve que manejará una tierra maravillosa no importa por favor traten de no mezclar la tierra hasta que no estén súper 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 seguros que la tierra no trae nada que pueda afectar a la nueva tierra que vamos a poner porque ya me pasó que uno de los sustratos venía lleno de hormigas y yo me confié revolví con mi tierra y toda esa tierra se tuvo que quedar en cuarentena que es ésta que está aquí en este tiesto es está en cuarentena con insecticidas y demás porque traía hormiga no le veo ningún tipo de animalito entonces ahora sí pongo una cama de mi tierra y relleno traten de apretar un poquito sin exagerar el apriete porque cuando ustedes le pongan agua la tierra se va compactando por sí sola y ya quedó por favor nunca pongan el sustrato arriba hasta arriba en sus macetas porque cuando ustedes rieguen siempre van a tener el problema de que se les va a ir la tierra se les va a empezar a salir entonces déjenle unos 34 centímetros al borde de las macetas para que la tierra no esté hasta arriba como vamos a regar en el caso de esta pilia que es muy susceptible pudriciones y si exageramos con el riego la verdad es que yo lo hago con todas pero bueno con esta tengo mucho más cuidado lo hacemos así por un ladito como recién acabamos de trasplantar no hay que exagerar acuérdense que todas las plantas recién trasplantadas se resienten al principio entonces bueno yo les pongo así por la orilla únicamente y es aquí donde yo les digo qué qué cosas hace dios de verdad la belleza de las plantas con la belleza de los minerales y sedimentos convertidos en piedra hacen una explosión preciosísima de belleza los invito por favor a que ustedes también en sus casas se atrevan pueden hacerlo en cualquier tipo de roca si ya tiene un recoveco utilícenlo inténtenlo y después van a ser adictos que creen a las plantas y a las piedras entonces bueno háganlo inténtenlo y este es el resultado ya al final les voy a poner una foto de cómo quedó este otro este va a llevar unas suculentas y he esperado un poquito con este porque pedí una suculenta en internet y estoy esperando que me llegue y se ha tardado un poco el envío pero les voy a dejar una foto de cómo queda el final con las que ya le voy a plantar de una vez para que ustedes puedan disfrutar de su belleza también les doy las gracias por estar aquí los invito a compartir este vídeo si les gustó a que se suscriban a mi canal inviten a otros a que lo hagan y que le den like muchísimas gracias que dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana